Como estamos amaneciendo aquí en Monterrey, la temperatura está marcando los 21 grados al momento, el viento a 10 kilómetros por hora, la humedad con el 58% y la presión atmosférica en 1015 milivares. La posibilidad de precipitación para hoy por debajo del 10%, no tenemos pronóstico de lluvia, lo que sí tendremos es cielos completamente despejados, nulo pronóstico de lluvia, máxima en 33 grados y por la noche el valor descenderá a los 28 grados a las 12 del mediodía y ya el termómetro estará cercano a los 30 grados, estará marcando los 29 grados Celsius. Próximos cuatro días, ¿qué es lo que nos espera? Condiciones de cielo despejada, seguimos sin potencial de precipitación con valores máximos por encima de los 30 grados, oscilando entre los 32 y los 34 grados, las mínimas muy agradables al amanecer entre los 20 y los 21 grados Celsius. Continuamos ahora con la imagen de radar, aquí vemos la tormenta tropical Beta sobre el sureste de los Estados Unidos depositando mucha precipitación en aquellos sectores, tenemos acá en el otro extremo la tormenta tropical Lowell cada vez alejándose más del territorio mexicano, no representa ningún riesgo para nuestro país, estuvo generando precipitaciones importantes en Jalisco y en Colima el día de ayer debido a toda la humedad y nubosidad que desprende este sistema, hoy únicamente estará causando precipitaciones en Baja California Sur. Hay un canal de baja presión que favorece justamente estas condiciones, a que las lluvias continúen en los estados del noroeste, occidente e incluso en el sur y centro del territorio mexicano, tenemos acá al otro extremo en el oriente del país, otro canal de baja presión que favorecerá lluvias tanto para el oriente como para el interior de la península de Yucatán, incluyendo también el sureste mexicano. Vamos a conocer ahora las temperaturas mínimas y máximas para el día de hoy, dando un breve recorrido por el territorio mexicano, por ejemplo en la capital sonorense mucho calor, llegamos a los 39 grados a la sombra, cielo completamente despejado, en Tijuana, Baja California 27 grados la temperatura máxima hoy con escasa nubosidad, Chihuahua, Chihuahua llega a 31 grados, Mazatrán, Sinaloa con 33 grados también con escasa nubosidad, Guadalajara, Jalisco y la Ciudad de México con condiciones completamente cerradas, pronóstico de precipitación vigente, Acapulco, Guerrero, escasa nubosidad, Veracruz con una máxima de 30 grados, en Cancún, Mérida y Campeche, condiciones parcialmente nubladas y valores máximos de 32 a 34 grados. Al noreste de la República Mexicana podemos ver el día de hoy, las máximas estarán alcanzando valores de 25 hasta los 34 grados por la mañana, muy agradable, con condiciones de cielo despejadas, muy escasa nubosidad a cielo parcialmente nublado. El día de hoy completaremos un total de luz solar de 12 horas con 4 minutitos, la siguiente fase lunar cambia este viernes, viernes 25 de septiembre a cuarto creciente. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo, yo vuelvo más adelante con más detalles. Muy buenos días.